No es seducción, solo destrucción. Hemos esperado toda la semana por algo que está a solo minutos de arrancar y que promete ser un gran espectáculo. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... Bueno, no es toda la vida, pero sí, buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. Partido importantísimo el que tendremos en el primer encuentro en la fase de grupos y no hay dudas que ambos equipos intentarán empezar esta Copa del Mundo con el pie derecho. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupos. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Nueva Zelanda formará de esta manera. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo. Y ya veremos lo que hace en adelante. ¡Gracias! 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 Esta es la formación de la selección femenina de Noruega. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Ha comenzado en este duelo en la fase de grupos del Mundial. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Sigue con la pelota! Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo. Esta parece buena, ¡ojo! ¡Ha dejado pasar una buena ahí! Y todo es ganancia para la arquera, ¿eh? Recupera la pelota y el equipo no pasa por dos. ¡Acá lo consigue! Otra atajada para la arquera. Tiene de nuevo la posesión. Toma la pelota y no la suelta. Ha tapado, pero hay peligro aún. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Por una gran atajada! El destino tenía reservado el gol. La verdad es que acompañar a aquel que dispara y esperando el rebote del arquero, a veces tiene suerte y se le escapa. Bueno, esta vez sí que hubo suerte. Desgracia para la arquera, porque realmente había atajado o había casi bloqueado un tiro bastante complicado. Pero al dar rebote, todo lo bueno se le convirtió en contra y le marcaban el gol. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Gran posibilidad! Una buena manera de frenar una pelota que venía complicada. ¡Excelente control! ¡Gran posibilidad! ¡Dale! ¡Van! 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 Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser posición adelantada y la jueza que no duda. Rhea Percival, McKayla Moore, Bowen, no para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. Cambio de dirección, una pelota que no llevaba peligro alguno. ¡Maravillosa reacción! ¡Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder! ¡Supera bien la marca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y con esto ya sondó la diferencia más abultada. Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? ¡Qué determinación para que esa pelota terminara en gol! Y con esto la pizarra 2 a 0. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Se viene, se viene, la va a tener y está! ¡Se viene! ¡Ah! ¡Lo increíble! Llegó con los goles, era un rabo el tercero del partido. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad, con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. La verdad que acá les pega tan bien y tan fuerte, que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que era un golazo. La diferencia es más amplia todavía. 3 a 0. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Qué bien! Cortando ahí, maravilloso. Acá puede venir un contragolpe. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. ¡Qué bien! Ría Percival. Es suya la pelota. Ahí le llega el apoyo. ¡Hay chance de gol! ¡Qué manera de alejar el peligro! ¡Chance! Hay opciones de contra. Se le abre un espacio. Lo tiene. ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! A mí me pareció ver que ella había levantado la cabeza antes de hacer la jugada que hizo. Bombearla por encima de la arquera y salir a gritar el gol. Me pareció, ¿eh? No voy a asegurarlo, pero me pareció verlo. ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1! ¡Tiene opción de pase! ¡No voy a asegurarlo! ¡No voy a asegurarlo! Ría Percival. Frena bien el ataque. ¡No voy a asegurarlo! ¡No voy a asegurarlo! Lleva la pelota bien Enzuna de ataque Se viene el disparo Tremendo detrás de esos guantes Hay agilidad, atributos maravillosos Que aportan seguridad envidiable en el arco Corner al corazón del área Después del regalito lo va a aprovechar el rival Le pega Gol Ahora solo estará uno ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida Y fue un golazo 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Así llegamos al cierre de los primeros 45 5-5 Así llegamos al cierre de los primeros 25 Cade a la segunda mitad de este encuentro en la fase del grupo del Mundial. Ahí le chiede, puede ser, puede meterla. Con el palo, y esto sigue. Ahí está. Dos goles de diferencia del marcador, un duro golpe sobre la mesa. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. A este ritmo van a marcar todavía más goles, nos ponemos 4 a 2. Libra el camino, a ver si marca. ¡Se viene! Esto es tiro de diferencia, y son 3 ya de distancia. Fernando, vamos a ver de vuelta ese gol, porque es algo impresionante la carrera de la jugada. Es un esfuerzo individual que ni mirando para atrás se le acercaban ni sus compañeras. Y después la forma de definir, una maravilla de gol. ¡La tiene y está! ¡Qué desperdicio! Era un gol clavado, una pena que lo han errado. Le está quedando a las rivales el balón. Brida Monum. A ver, Hegelberg. Tapa bien, pero sigue la pelota. ¡Pega Ale de ahí nomás! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Lograrán aprovechar este tiro libre, la gran pregunta. ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! Está quedando sin problema la pelota Espectacular esta jugadora con la pelotita al pie Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque Una pelota regalada Enorme opción que se le presenta ¿La va a aprovechar? Uh, vinieron con la pólvora mojada ¿Qué pasó, chicas? Rhea Percival Hannah Wilkinson Excelente el quite Balón al espacio Tiene para darle de ahí Se viene ¡Oh! ¡Le increíble! Llegó con los goles Era un rabo el tercero del partido Es impresionante lo que está demostrando esta jugadora Tres goles en este partido Y me parece que le queda resto todavía Con esto en la pizarra se pone seis goles a dos Satchel Satchel Se le fue el balón Se le fue el balón nomás Tiene una gran oportunidad Y ahí sigue ¡Gol! Cayó otro ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remontará a nadie Hermano, ¿qué querés que te diga? Vamos a ver de vuelta Este gol de una jugadora Que lo hizo todo Desde que agarró la pelota Hasta que empezó el festejo Porque esa pelota terminó dentro del arco Una carrera individual Que yo no sé Si volveremos a ver otro gol como este Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Y ahí se va conduciendo la pelota Y no la presta Queda todo en el olvido Después de esta situación Ría Percival Ahí transporta la pelota Y en terreno al rival Aquí está una Y ya se quitó de encima la defensa Posición adelantada Y la jueza que no duda ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado La jueza Gabarca Ursa Diez minutos para que se termine el partido Bauer Han recuperado bien Y ojo con la zona en la que lo hacen Ría Percival Y ahí le llega la ayuda Pero no logran seguir con el ataque Avanza firme con el balón Se cruza ahí con el cuerpo Ya solo tres minutos Le están quedando el partido Ahí van las pelotas en el área Bueno, ahí está Una intercepción extremadamente fácil Silbato final del partido Acaban de cerrar estas jugadoras Una victoria muy importante En la Copa del Mundo Mario Jugaron bien Demostraron Garra vos ¿Cómo lo viste? Este equipo que supo aprovechar Todas las oportunidades Y la diferencia La tenemos En el resultado Que estamos viendo Si esta jugada Si esta jugada